Hola Víctor, bueno, tras el partido contra el club deportivo Misco Ben, ¿qué conclusiones te deja este encuentro? Pues ha sido un partido duro, la verdad es que vimos todo lo que teníamos que dar, nos encomendamos a Dios, que fue el primero que estuvo ahí y pues vimos lo que teníamos que dar y se dio el resultado, gracias a Dios. Entonces no es una temporada corta, entonces hay que seguir metiéndole todo en nombre de Dios y pues a la gente que viene a apoyar al club. ¿Qué conclusiones sobre tu juego te deja este partido? ¿Te ha gustado tu desarrollo de juego? Pues sí, la verdad es que fue un partido para mí cargado porque el preparador físico, los profes y todo lo que es el cuerpo técnico estuvo trabajando bastante duro, nos esforzamos y pues se dio el resultado, gracias a Dios. ¿Qué te da la primera anotación del partido, un gran enganche contra el guardameta? ¿Qué sensaciones te deja y cómo te perfila de cara a los siguientes encuentros? Pues feliz, primero pues feliz más que todo porque toda la gente linda de acá del pueblo viene a apoyarnos, entonces a seguir metiéndole, pero me siento muy contento de toda la gente que está acá frente a nosotros. ¿El profe Mango qué te dice luego de tu salida de la cancha? Pues que le tenemos que seguir metiendo, es una temporada muy larga y pues motivando a todos los jugadores para seguir.